muy bien aquí tenemos un bulón galvanizado de 8 milímetros de diámetro 10 centímetros de largo vamos a hacer una mecha o broca en este caso lo primero que tenemos que hacer es sacarle la cabecita hexagonal luego marcamos el centro con un marcador indeleble tanto en la cabeza como en los laterales exactamente el centro y lo que vamos a hacer con la amoladora de banco es comer a un lado de esa marca aclaró que la marca tiene más o menos dos milímetros de ancho lo que debemos lograr es más o menos dos milímetros y medio dejar en el centro vamos comiendo empezamos por un lado fíjense ahí estamos rozando la marca y ahora lo que debemos hacer es comer del otro lado nos tiene que quedar como una paletita una paletita de dos milímetros y medio aproximadamente de espesor muy bien así nos debe quedar no menos de eso volvemos a marcar en las caras también en el centro a modo de gramil usamos la mano podemos usar un gramil también fíjense que yo giro marco de un canto y del otro para asegurarme del centro o sea que si tengo dos líneas que están un poquitito alejadas se van a equilibrar y formar un centro voy a comer como si fuese una mecha o broca repito voy a afilarla y debe quedar atrás un poquitito más abajo que adelante que en el filo en el filo tiene que estar a la izquierda adelante como en una broca convencional ya tengo un lado ahora voy al otro vértice tengo que tener un ángulo y otro ángulo que es lo que forma la flecha aquí está recto puede ser curvo también como una brecha convencionales para hacerlo más fácil para ustedes lo hizo el resto lo ubicamos en la agujereadora y aclaró que es velocidad normal velocidad de vídeo normal sin acelerar y como ven es una perforación perfecta sin ningún esfuerzo aquí tengo una madera un poco más gruesa que la anterior que era de una pulgada esta es casi de dos pulgadas y ahora vamos a otra broca que ya está preparada que está hecho también con un bulón mitad rosca y mitad liso esta tiene más o menos 12 centímetros de largo y lo vamos a colocar en la broca de copa que hice en el vídeo anterior le voy a dejar la etiqueta aquí arriba a la derecha para que ustedes puedan ver el vídeo anterior de cómo se fabrica esa broca en este caso lo vamos a poder utilizar con el taladro de mano cosa que con el anterior no podíamos que había que utilizarlo con el de banco en este caso si como ven usamos con la portátil perforamos muy bien listo ya lo tenemos y así nos queda perfecto y así nos queda perfecto y así nos queda perfecto Gracias.